Cada vez queda menos para poder disfrutarlo, y es que son muchas las noticias, pruebas y gameplays que salen del horno de Hogwarts Legacy, el que promete ser el mejor y más ambicioso videojuego ambientado en el mundo de Harry Potter. Os queremos mantener al tanto en todo momento, por eso familia de Vandal, hemos hecho este reportaje especial de todo lo que sabemos de este próximo título, lleno de magia. Esto es, todo lo que sabemos sobre Hogwarts Legacy. Y si estáis listos, ¡vamos allá! El 10 de febrero promete ser una fecha mágica para cualquier fan de Harry Potter y su universo. No en vano, ese día por fin se estrenará, tras un largo desarrollo y varios retrasos, Hogwarts Legacy, el juego más grande y ambicioso que jamás se ha hecho basado en la obra de J.K. Rowling. Un título que aspira a cumplir el sueño de muchos muggles de convertirse en estudiantes del prestigioso colegio Hogwarts de magia y hechicería, a la vez que vivimos una gran aventura, aprendemos hechizos, hacemos nuevas amistades, descubrimos grandes secretos, asistimos a clases y exploramos hasta el último rincón de este imponente castillo y sus alrededores. Por fin, podré tener el juego. Y para hacernos la espera más llevadera, Warner Bros. distribuyó la semana pasada un vídeo de más de 40 minutos repleto de secuencias sacadas directamente de su jugabilidad en el que nos explicaron multitud de nuevos detalles sobre esta prometedora aventura que tan buena pinta tiene. Y aprovechando, no hemos podido evitar hacer un repaso de todo lo que sabemos hasta ahora de uno de los grandes títulos de principios de 2023. ¡Qué extraordinario honor! Pues bien, como muchos ya sabréis, Hogwarts Legacy se desarrolla en el siglo XIX, muchísimos años antes de las aventuras de Harry, Ron y Hermione, por lo que se tratará de una historia completamente nueva que poco o nada tiene que ver con los hechos de los libros y las películas más allá de desarrollarse en el mismo universo. La elección de esta época es muy interesante, ya que aporta bastante frescura y ha dado mucha libertad creativa a Avaline Software para crear su propia visión de este mundo. Eso sí, siempre desde el máximo respeto por lo escrito de Rowling, quien por otra parte no participa de ninguna manera en la creación del juego. No, no. Pero el juego intenta ser lo más fiel posible al universo original. Ya desde el inicio podremos decidir si nos queremos unir a la casa Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin o Ravenclaw. Difícil, muy difícil. Es entonces cuando encarnaremos a un estudiante capaz de controlar magia antigua que empieza su formación directamente en quinto curso, momento en el que arranca un guión que nos llevará a investigar una supuesta rebelión de los duendes y los auténticos planes que tiene el mago oscuro Víctor Rookwood para el mundo mágico. Evidentemente por el camino también tendremos que hacer nuestra vida como alumnos de Hogwarts con todo lo que ello implica. Asistir a clases, desarrollar nuestras habilidades en diferentes disciplinas, participar en duelos, ponernos al día con nuestros compañeros de curso para no quedarnos atrás y hacer amigos. No te juntes con la gente equivocada. A lo largo del juego descubriremos algunos de los secretos más peligrosos y mejor guardados de Hogwarts, seremos tentados por las artes oscuras, resolveremos ingeniosos puzles, domaremos animales fantásticos y podremos volar sobre nuestra escoba para ir rápidamente de un sitio a otro e incluso explorar libremente los alrededores del castillo. La competición entre casas por conseguir puntos es algo que estará presente en la narrativa, pero no estará relacionado con ningún tipo de sistema jugable. Tal y como era de esperar, contaremos con un completísimo editor que nos permitirá crear a nuestro mago o bruja ideal, pudiendo escoger entre infinidad de opciones y aunque no todos los rasgos podrán modificarse a posteriori, sí que existirá un lugar donde podremos cambiar nuestro peinado y otros detalles si así lo deseamos. En lo puramente jugable nos encontramos ante un juego de rol y acción que nos dará muchísima libertad para explorar a nuestro aire y decidir qué queremos hacer en cada momento, ya sea darnos una vuelta por Hogwarts, mejorar las facultades de nuestro avatar asistiendo a clases, interactuar con otros personajes o cumplir misiones tanto principales como secundarias. El objetivo del título no es otro que el de sumergirnos en este universo y permitirnos vivir nuestra propia vida como estudiantes de este colegio. ¿Y qué cuernos hay de las clases, profesores y asignaturas? Lo cierto es que asistir a clases nos permitirá no solo desarrollar nuestras habilidades y mejorar a nuestro personaje de distintas formas, sino también conocer mejor a nuestros profesores y sus historias a través de una serie de cadenas de misiones secundarias, por lo que apuntan a ser uno de los contenidos opcionales más interesantes y elaborados del juego. La estructura de su desarrollo parece que será bastante tradicional, así que podéis esperar montones de misiones, una gigantesca lista de desafíos de cosas por hacer, puntos de experiencia como recompensa por todo lo que hagamos, un sistema de niveles y de equipo, multitud de lugares por descubrir y una ingente cantidad de elementos coleccionables e información adicional que podremos encontrar usando el hechizo rebelio en aquellos sitios que permanezcan mínimamente sospechosos. Podremos desactivar todos los elementos de la interfaz que queramos, como el minimapa, para hacer que todo sea más inmersivo. Por mucho que todo esto suene familiar, es en la licencia que maneja donde encuentra su principal factor diferenciador, adaptando todo lo descrito a las reglas del mundo mágico para crear una experiencia lo más inmersiva posible para el fan. Y para algunos el tema más candente, ¿cómo serán los combates? Se basan en el uso de un disparo básico con nuestra varita y la realización de numerosos hechizos distintos que podemos intercalar para ser creativos y desbratar las defensas del enemigo. El uso de estos sortilegios es similar al de las habilidades de otros muchos juegos, pudiendo asignarlos a varias paletas distintas que se corresponden con cada uno de los botones frontales del mando cuando mantenemos pulsado el gatillo R2RT. Y sí, tendremos que esperar unos segundos para reutilizarlos después de lanzarlos, lo que evitará que abusemos de ellos de manera indiscriminada. No solo nos enfrentaremos a otros magos, sino que también deberemos vernoslas con todo tipo de bestias de fantasía. Algo que tendremos que tener muy en cuenta es que nuestros enemigos pueden usar encantamientos para protegerse, algo que suele representarse con un escudo que no siempre será del mismo color. Dependiendo del color que tenga, tendremos que usar uno de los hechizos que en la paleta de habilidades aparezca representado con el mismo color. Ya que de otro modo, lo único que conseguiremos será que nuestros ataques reboten. Evidentemente, nosotros también tendremos que defendernos de los sortilegios que usen contra nosotros, y para ello se ha apostado por un sistema muy similar a lo visto en la saga Batman Arkham o en los Spider-Man de Imsonian Games. De este modo, cuando un enemigo vaya a atacarnos, aparecerá un halo alrededor de nuestra cabeza, y si pulsamos el botón de defensa a tiempo, nuestro mago bruja realizará un protego y evitará el golpe. Y si mantenemos presionado dicho botón durante la realización de la acción, ejecutaremos un potente contraataque con el que reflejaremos la magia que hubiesen utilizado en nuestra contra, y arturdiremos a nuestro rival. A lo largo del juego aprenderemos alrededor de una veintena de hechizos diferentes. Todo esto acaba dando como resultado unos enfrentamientos que parecen ser rápidos y fluidos, y donde las acciones ofensivas y defensivas se van alternando con ritmo en una especie de danza. Por supuesto, hasta que no lo probemos por nosotros mismos, no podemos saber cómo de divertidos son, y si cuentan con la profundidad suficiente para mantenerse frescos con el paso de las horas. Todavía nos quedan muchas cosas por descubrir, pero no se puede negar que es uno de los juegos más esperados del año 2023. Veremos si las misiones están a la altura, lo que se promete con la exploración, si nuestras decisiones tienen un peso real en el desarrollo de la trama o no. Por ahora, todo invita al optimismo. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios si tenéis ganas de que salga ya Hogwarts Legacy, de vivir grandes aventuras en el castillo de magia y hechicería, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!